¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Y sean todos bienvenidos a la comunidad de YouTube a este Express Class número 2. Este es un nuevo segmento que tenemos para darte una clase rápida sobre algún tema en particular de tu interés que te puede ayudar a despertar esa mejor versión de ti, a equipar esa mejor versión de ti y a proyectarte hacia un futuro como el que tú deseas vivir. Ok, así que mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy Autor y Speaker Internacional. Gracias por dedicarme este tiempo y vamos inmediatamente con el tema de hoy porque esto es Express. Ok, y el tema de hoy es ¿Cómo ganar el juego de la vida? Ok, ¿Cómo ganar el juego de la vida según mi perspectiva? Ok, la idea es yo compartirte mi camino, mi filosofía, mi manera de pensar y que usted tome y deje lo que usted considere. Ok, entonces ¿Cómo ganar el juego de la vida? Lo primero es hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es la vida? Ok, ¿Qué es la vida? Eso es lo primero. La vida es un regalo para mí. La vida es un regalo, la vida es una oportunidad. La vida es la posibilidad que tú tienes de respirar. Independientemente de las circunstancias en las cuales tú estés. Independientemente si tu vida está proyectada a ser larga o corta, si estás atravesando alguna enfermedad crónica, si estás atravesando alguna situación, la vida es la oportunidad que tú tienes de existir, de respirar. La oportunidad que tú recibes todos los días para abrir los ojos y enfrentar y descubrir lo que Dios, la vida y el universo tienen para ti. Ok, entonces hay algo que a mí siempre me ayuda en los momentos difíciles y cuando yo cuestiono, ¿verdad? Cuando puedo cuestionar la vida, cuando lo hacía, porque realmente ya no lo hago y es ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Y yo siempre recordaba esto que te voy a compartir y es los muertos quisieran mi vida. Los muertos quisieran mi vida. Los muertos quisieran tus problemas, mis problemas. ¿Entiendes? Hay personas multimillonarias que existieron, que están en el cementerio, que darían toda su fortuna para tener la vida que tú tienes hoy, tal cual como tú la tienes. Ok, así que el que tiene vida tiene oportunidad. El que tiene, el que puede respirar puede aspirar. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué es la vida? Ahí está la respuesta. De mi parte. Recuerden que esto es mi manera de verlo. Número dos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la vida? Que tú, para mí, que tú la disfrutes. Ese es el propósito. No es que tú construyas nada, no es que logres nada en particular, es que tú la disfrutes. Si tú la disfrutas logrando algo, si tú la disfrutas construyendo algo, si tú la disfrutas, entonces que tú, pero que tú realmente te sientas satisfecho, que te sientas pleno. Plenitud es sentir que usted no necesita más de lo que tiene. Usted puede ir por más, pero yo no lo necesito. ¿Entiendes? Eso es plenitud. Entonces, usted debe de buscar sentirse pleno. Buscar sentirse completo. Buscar sentirse íntegro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el propósito? Disfrutarla. Y esto yo se lo pregunté a mi hija, cuando tenía cuatro años, abril. Cuatro o cinco años, la estaba llevando al colegio. Y yo, como tengo conciencia de que los niños vienen de Dios y que en esas edades todavía tienen su pensamiento muy puro y tienen una programación divina y todavía tienen conexión, ¿verdad? Yo le pregunté, ¿de qué se trata la vida? Y ella, luego de pensarlo como un minuto, un minuto y medio, y dígame usted, valore usted, si esto es algo que una niña respondería. Luego de un minuto y medio, ella me dijo, papá, la vida se trata de disfrutarla. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé pasmado, pero al mismo tiempo no sorprendido. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que estaba preguntando y a quién yo se lo estaba preguntando. ¿Entienden? Entonces, la vida se trata de disfrutarla. Si lo que tú estás haciendo, usted no lo está disfrutando. Si tú estás haciendo las cosas por otros para agradarlos. Si tú estás haciendo las cosas por otros para que agradezcan. La gente no va a agradecer. La gente paga con ingratitud y con olvido. ¿Ok? Entonces, no es que no hagamos cosas por los demás. No es que no hagamos grandes cosas. Pero no las hagas por otros. Hazla por ti. Para que tú disfrutes el proceso de construirlas. Para que tú disfrutes el proceso de hacer eso. ¿Ok? Entonces, para mí ese es el propósito. Y número tres, la pregunta número tres es, ¿cómo gano? ¿Cómo gano este juego? ¿Cómo gano? Creciendo, desarrollándote. Evolucionando como persona. Disfrutándote el proceso. No el destino. El éxito no es un destino. El éxito es el camino. Entonces, ¿cómo tú ganas el juego de la vida? Cuando tú te disfrutas tu vida. Cuando tú no necesitas escapar de ella. Muchas personas viven como no quieren vivir. Y cada oportunidad que encuentran para escaparse de su propia vida, la toman. Y toman vehículos como el alcohol, como las drogas, como los alucinógenos. Toman vehículos como amistades que están haciendo cosas extremas. Que están haciendo, que están llevando la diversión a niveles no saludables. ¿Entienden? Entonces, cuando usted vive así, cuando usted vive distraído y quiere siempre estar conectado con el entretenimiento. Es porque usted no está, por lo menos para mí, usted no está disfrutando lo que usted está haciendo. Entonces, ¿cómo tú ganas el juego de la vida? Cuando tú creces, cuando tú te desarrollas, cuando tú conquistas tu propio potencial. Cuando tú descubres las cosas que Dios te dio. Cuando tú haces algo productivo con los dones y los talentos que Dios te dio. Porque eso es un regalo. Los dones y los talentos que Dios te dio es un regalo. Lo que tú haces con esos dones y talentos es el regalo que tú le das a Dios. Honrando a tu papá y a tu mamá. Haciéndolos sentir orgullosos, admirados. Si tú no tuviste papá y mamá presentes por cualquier circunstancia, entonces sepa que tu papá es Dios y tu mamá es la vida. Y que lo que tus padres no fueron para ti, tú debes de serlo para tus hijos. Que usted está viviendo esa vida no porque la vida te jugó una mala pasada, sino porque viniste con un entrenamiento bien fuerte desde el principio. Porque tú vas a ser testimonio, porque tú vas a ser ejemplo, porque necesitamos que la vida necesita que personas pasen por ahí para que existe el ejemplo de que se puede. Y te escogieron a ti para eso, para que tú seas esa luz en medio de la oscuridad, de la confusión, de la culpa, de la frustración, del sentimiento de abandono. Y que salgas tú airoso diciendo a mí me abandonaron, pero yo hice a alguien bien de mí. A mí me abandonaron, pero yo desarrollé una relación con Dios. Yo no les reclamé a la vida. Yo les pregunté qué debo de aprender de lo que estoy viviendo. Entonces es una actitud diferente. Ok, entonces tres recomendaciones. Ya hicimos estas tres preguntas. Ahora vamos tres recomendaciones para ganar el juego de la vida. Tres recomendaciones. La primera. Organiza tu economía. Eso es lo primero. Organiza tu economía. Organiza el dinero. Con el dinero prácticamente, prácticamente se hace todo. Ok, entonces necesitamos llevarnos bien con el dinero. Necesitamos tener una buena relación con el dinero. Necesitamos saber producir dinero. Necesitamos poder administrarlo bien porque la vida te va a dar más en la medida de que tú pruebes que eres un buen administrador, que eres una buena administradora. Entiende, entonces usted no puede pedir más si usted no está haciendo cosas productivas con lo que ya tiene. El que no hace mucho con poco no hará nada con más. Ok, el que no hace mucho con poco no hará nada con más. Si usted no hace con mil dólares, si usted no hace cosas buenas con mil dólares, si usted no administra bien mil dólares, ¿por qué hay que darte diez mil? No importa cuánto tú ores. No importa cuántas cosas tú pidas. Recuerda que la oración es una palabra compuesta. Ora y acciona. Oración. Ora y acciona. Ora. Acción. Ora. Acción. Ora. Acción. Ora y acción. O sea, ora, pero pon de tu parte. Muchas personas piden que Dios guíe sus pasos, pero ellos no han dado el primero todavía. Dios va a guiar tus pasos cuando tú tengas tres, cuatro, cinco semanas caminando y entonces Él te va a decir de alguna manera doblar la derecha, doblar la izquierda, pero tú tienes cinco semanas caminando. ¿En qué? En fe. En fe. Porque no es por vista, es por visión. No es lo que tú ves con tus ojos, es lo que tú ves con tu mente. Tú no puedes creerle a tus ojos, tú tienes que creerle a tu mente. Y obviamente si tu mente está edificada, está entrenada para que veas cosas positivas. Porque si tus ojos ven cosas negativas y tu mente ve cosas negativas, te estás perdido. Entonces, lo primero es ganar el juego de la economía, aprender a ganar el juego del dinero. ¿Por qué? Porque una economía alterada, una economía desordenada va a traer muchos conflictos, muchos problemas, muchas situaciones y no va a permitirte desarrollarte como tú tienes el potencial de desarrollarte. Entonces, lo primero es aprender a trabajar con tu dinero. ¿Ok? Aprender a trabajar con tu dinero. Lo otro es entrenar fuertemente tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Usted es un ser tripartito. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Ok? Cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es lo físico, es lo que se ve. La mente es lo que está aquí, entre estas dos orejas. ¿Entienden? Es lo cuantitativo. La mente ve números, la mente ve metas, la mente ve logros, la mente ve objetivos. Entonces, tenemos que entrenar la mente. Cuando la mente habla sola, cuando usted llega a un lugar y la mente arranca a criticarlo todo y a criticar a todo el mundo, y usted no puede callar a su mente, es porque su mente está salvaje. Cuando usted quiere hacerlo todo al mismo tiempo, está leyendo un libro, pero quiere comer, pero cuando come quiere ir a mandar un correo, cuando está mandando el correo se acuerda que tiene que ir a poner una ropa y cuando va a poner la ropa se acuerda que hay algo en el vehículo que tiene que buscarlo. Cuando usted hace todo, cuando usted quiere hacerlo todo al mismo tiempo, eso es un muy claro indicador de que usted tiene una mente salvaje, de que usted tiene que domesticar su mente. Y cuando se trata del espíritu es cuando volvemos a nacer, cuando conectamos con nosotros, cuando buscamos de Dios. Y te pido disculpas, de verdad, porque yo soy cristiano. No es que me estoy disculpando por ser cristiano, sino que te pido disculpas por traerte este tema. Y es porque yo era ateo y yo sé lo que es vivir el día a día sin Dios y sé lo que es vivir el día a día con Dios. Y a mí me ha funcionado más hacerlo con Dios. Así que yo te invito a que tú lo consideres. ¿Y por qué? Porque mentalmente usted puede ser muy productivo, pero no tener paz. Mentalmente usted puede ser muy productivo y no tener y estar constantemente perturbado. Y eso no son frutos de la mente. Eso son frutos del espíritu. No importa qué tanto tú vayas al psicólogo. Es que tienes que conectar con tu espíritu. Obviamente, si vas a ser psicólogo, genial. ¿Entiendes? Claro que te va a ayudar. Pero hay temas que son del espíritu y tienes que aprender a conectar con eso. Ok. Entonces, lo primero, manejar tu economía. Una recomendación. Lo segundo, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. En tu mente están tus emociones. Todos tus emociones no se controlan. Tus emociones se gestionan. Tú no puedes controlar lo que pasa en el exterior y que eso impacte tu interior. Ahora, lo que tú haces con lo que pasa afuera es algo en lo cual tú debes de aprender a tener control. Ok. Entonces, usted gestiona. No es lo que te pasa, es lo que tú haces con lo que te pasa. Entonces, es eso. Es esas emociones gestionarlas. Llevarlas por el camino correcto. No permitir que las emociones te vuelvan un villano. Sino que las emociones te vuelvan un superhéroe. Generalmente, el superhéroe y el villano tienen el mismo trasfondo. Un trasfondo difícil. Pero el villano quiere vengarse del mundo. Y el héroe decidió salvar el mundo para que no vivan lo mismo que él vivió. Es una decisión. Usted se vuelve villano o usted se vuelve héroe. En su propia vida. ¿Entiende? Y para los demás también. ¿Usted es una persona que suma o usted es una persona que resta? ¿Usted es una persona que edifica o usted es una persona que destruye? ¿Usted es una persona positiva o usted es una persona negativa? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú eres? Tienes que decidir. Tienes que decidir. Porque no hay espacio para la ambivalencia. No hay espacio para lo tibio. Usted es caliente o usted es tibio. O usted está jugando para el equipo correcto. O usted está jugando para el equipo incorrecto. Entonces, organiza tus finanzas para que te puedas desarrollar. E inmediatamente, inmediatamente, trabaja tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Un cuerpo abandonado dice mucho. Tu cuerpo habla más fuerte que tus palabras. Tú no puedes pedirle a los demás que te consideren cuando es evidente que tú no te consideras a ti. Y que tú te comes todo lo que aparezca. Y que tú no tienes control, tú no tienes dominio propio. Porque un pedazo de bizcocho, un refresco de botella, un dulce te controla. Entonces, ¿cómo es posible que podamos desarrollar emprendimientos, manejar departamentos, crear equipos de altos rendimientos si usted ni siquiera se controla la boca? Entonces, a eso yo me refiero. Con trabajar fuertemente tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Tú eres el proyecto. Tú eres lo más importante. Tú eres el que produce el resultado. Tú eres la que produce el resultado. Tus hijos dependen de ti. Por ende, tienes que trabajar más duro en ti de lo que tú lo haces en tu trabajo. Y tercer y último recomendación es descúbrete todos los días. Descúbrete todos los días. Disfruta el camino. Las personas generalmente confunden felicidad con alegría. Alegría es estar contento. Felicidad es tener la convicción y la satisfacción de que yo voy por el camino que yo decidí vivir. Por el camino que yo decidí caminar. Por ende, yo puedo estar feliz y tener una cara seria. Yo puedo estar feliz y estar triste. Oye esto. Usted puede estar feliz y estar triste. ¿Por qué? Porque triste es algo circunstancial. La felicidad es algo que permanece, que es perpetuo si usted está en el camino correcto. Entonces, es simple ser feliz. Lo difícil es ser simple. Es simple ser feliz. Lo difícil es ser simple. ¿Cómo está demostrado científicamente que funciona la felicidad? Cuando usted, lo que usted siente mientras usted camina hacia donde usted decidió caminar. Eso es felicidad. La satisfacción del deber cumplido. La satisfacción interna que solamente da el usted saber que usted está caminando a donde usted decidió caminar. Eso es felicidad. Independientemente de lo que yo crea. Por ende, ¿qué sería eso? No abandonarte a ti. ¿Cómo usted puede ser feliz? No abandonándose a usted. No ir respetándose a usted. No dándote la espalda a ti mismo. E ir a construir los sueños de otros e ignorar tus propios sueños. Los sueños tuyos tienen que estar alineados con lo de la empresa, con eso. Y usted no tiene que necesariamente gustarle su trabajo tampoco. Tú perfectamente, tú puedes hacer tu trabajo para ganarte la vida. Porque cuando usted sale de su trabajo, usted hace sus sueños realidad. Y tu sueño realidad puede ser tener esa casa, compartir con tus hijos, tener tiempo el fin de semana para hacer X o Y cosas. Y tu trabajo te está proveyendo para eso. No confundamos ahora que el trabajo tiene que ser el que yo quiera y yo monetizar mi pasión necesariamente. Hay etapas en la vida. Hay etapas donde usted tiene que hacer, donde usted puede estar haciendo lo que no necesariamente usted desearía y le gusta. Pero eso te provee para tú poner un techo sobre tu cabeza, para poner un plato de comida sobre tu mesa. Y para tú dedicarle un tiempo extra, el tiempo que te queda para ti, tú dedicárselo a tu pasión. Mientras tú vas desarrollando eso y vas dándote cuenta cómo tú lo puedes monetizar. Así que disfruta el camino. Descúbrete todos los días. Ese es el tercer tip. Descúbrete. Dentro de ti hay inmensidades de cosas por descubrir. Dedícate tiempo a ti. Invierte en ti. Sácate un tiempo a ti. Llévate a cenar a ti. Llévate al cine a ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Contigo. Nada más. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Contigo. Nada más. Espero que este Express Class número 2 haya sido de agrado para ti, haya sido de valor para ti. Yo me lo disfruté. Espero que tú te lo puedas disfrutar también. Recuerda compartir esto con alguien más. Con alguien que pueda apoyarle esta información. Recuerda también suscribirte a nuestro canal. Recuerda también dejar un comentario porque estas cosas que te estoy diciendo nos apoyan más de lo que tú te imaginas. Así que un abrazo y nos vemos en el Express Class número 3. Bye, bye. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?